Y bueno, voy a aprovechar el vídeo, que este vídeo precisamente en el que David Alaba muestra la nueva camiseta de entrenamiento del Real Madrid, que no vais a ver aquí, habéis visto en la portada, porque ya de paso voy a aprovechar para comentaros algo del tema de las camisetas, y es que como sabéis, últimamente no estoy promocionando nada a la tienda de camisetas, no porque no podáis hacer pedidos, que podéis hacerlos, por cierto, esta camiseta que anuncia David Alaba también seguramente la tendremos pronto, pero estoy trabajando con Amazon precisamente para poder distribuir y enviar los pedidos desde España por un lado y desde Estados Unidos por otro, porque al final con todo el tema de la crisis de suministros, al final los pedidos llegan tarde, muchos de vosotros os quejáis, os he ido, como sabéis, reembolsando lógicamente a todos y cada uno de vosotros los que lo habéis necesitado, porque el pedido se ha demorado, se ha dilatado, y lo cierto es que ni siquiera ha sido culpa nuestra, muchos de ellos se han quedado en el camino, o sea, están perdidos por ahí, a lo mejor seguramente os llegarán y al final os habrán salido gratis, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no me importa, a mí lo que me importa es que os las recibáis, que estéis contentos con ellas y tal y cual, pero me veo, o sea, moralmente no me siento a gusto siguiendo adelante con la promoción de la tienda si no sé que efectivamente llegan en tiempo. Entonces, si puedo empezar a trabajar con Amazon desde España por un lado y desde Estados Unidos por otro y enviaros desde ahí las camisetas, pues lógicamente va a ser mejor para todos y creo que el servicio va a mejorar y en este sentido, porque aunque comprarais por DHL, es que es un dolor ahora mismo. DHL era la mejor opción, pero son 12 euros más caros, con lo cual era un problema para muchos de vosotros, pues no queréis pagar tanto dinero. Así que bueno, estoy trabajando con ellos, ya os iré informando si al final llegamos a un acuerdo, están ahora mismo en el proceso de verificación de la tienda, así que bueno, veremos a ver qué ocurre y en cuanto sepa algo, como digo, esta camiseta que anuncia Lava, como veis de cuello un poquito más alto, que recuerda a la de los Galácticos de 2005-06, pues es la nueva camiseta de entrenamiento y en cuanto la tengamos en la tienda os lo dejaré saber, ¿vale? Así que un saludo a todos.